...de algo que es importantísimo. Vamos a hablar de esas terribles peleas que de repente se dan dentro de las parejas, entre papá y mamá, delante de los hijos. Cómo realmente impactan en la vida de ellos, cómo realmente los chicos quedan traumados por este hecho. Cada vez que los papás pelean deben de buscar el momento indicado, saber que los chicos no estén ahí y sobre todo hacerlo con el sumo respeto, porque los chicos definitivamente quedan un poco traumados con este tema. Pero definitivamente se lo puede controlar, definitivamente es fácil manejar, en qué momento discutir, en qué momento pelear, en qué momento parar para que esto no siga siendo grande y que no se vean afectados los chicos. Hemos preparado un reportaje súper interesante con respecto a este tema, las peleas delante de los hijos. La discusión no es otra cosa que intercambiar puntos de vista entre adultos, que desean presentar sus opiniones respecto a un tema en cuestión, pero con respeto y altura. Sin embargo, pelear es algo muy diferente y hacerlo en presencia de los hijos podría ser muy nocivo. Conveniente entender y ver que una cosa hay que separarlo de la otra, es decir, yo puedo tener una discusión con mi pareja, pero no puedo arrastrar a mis hijos en esos conflictos, porque la imagen que estoy creando en ellos es una imagen de inseguridad. Cuando nuestros hijos nos ven discutir a nosotros como pareja, lo que estamos nosotros provocando en ellos es temores, es el tema también de rechazo muchas veces. Pero esta discusión de los padres no afecta de la misma manera a un niño de 4 a 5 años que un adolescente de 15 a 16 años. Los niños pequeños tienden a procesar de una manera en la cual ellos sienten que la fuerza no pueden usarla en ese momento, pero ya cuando son adolescentes, como han reprimido todas estas situaciones, y en un momento en que ellos son capaces de confrontar la situación, y hasta en otros casos hemos visto que ellos mismos empiezan a defender a su mamá y empiezan a agredir a su papá en este caso. Si los padres discuten delante de los hijos, pueden provocar en ellos miedo, rechazo, rebeldía, agresión, ansiedad y angustia. Los chicos tienen que ver que nosotros como padres y como pareja tenemos problemas, pero ahí es donde viene la inteligencia emocional, es donde yo soy capaz de manejar mis emociones sin gritar, sin agredir, sin pegar. Los niños pueden saber que papá y mamá tenemos diferencias, pero que aún en esas diferencias somos muy inteligentes emocionalmente y que somos capaces de poder arreglar nuestras situaciones sin necesidad de tener que usar este tipo de herramientas que son dañinas en la salud emocional e integral del niño. Lo más importante es conseguir que los hijos jamás sean parte de ello. Aquel refrán de que los niños aprenden lo que viven cobra gran significado con las peleas, pues si ellos son parte del escenario es muy posible que más tarde sean promotores de conflictos. Por lo tanto los padres debemos cuidar mucho lo que nosotros estamos en el camino formando, podemos formar para bien como podemos formar para mal. Si nosotros estamos en un conflicto y no sabemos manejar, debemos buscar ayuda, entender primeramente que tenemos un problema y que solo no vamos a poder salir de esa situación. Los padres que se pelean delante de sus hijos siembran una semilla de conflicto que será muy difícil de combatir. Será como una hierba mala, que aunque se intente quitarla, retorna con más fuerza.